Aquí en el Típicana tenemos actuaciones nada convencionales, poco típicas. Yo no sé si sabrás, ¿tú que conoces bien Estados Unidos? Bueno, no te creas, ¿eh? Pero has estado, ¿verdad? Bueno, pues en las tiendas americanas de guitarras hay un cartel que pone Prohibido tocar Smoke on the Water. ¿Por qué? Porque la gente que va a comprarse guitarras a la tienda, pues la primera canción que le viene a la cabeza es la de Smoke on the Water. Y entonces, claro, los dependientes están un poco hartos. ¿Tú sabes cuál es la canción? Sí. ¿Te atreves a tararearla? A ver si ve. Tan, 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 tan. ¿Sabeu quina és, no? Sí. Bueno, pues atención, porque aneu a tindre la oportunidad de escuchar esta canción, Smoke on the Water, de Deep Purple, tocada en versión country, pel grup Cimarron. ¡Endavant! ¡Un fuerte aplaudimiento! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!